Y ya todo va quedando listo para lo que será una nueva jornada de entregatón este fin de semana. Nuestro compañero Jonathan Pacherra se encuentra en la Oficina Nacional de Migraciones en Trujillo para poder compartir más información sobre esta actividad. Adelante Jonathan, 1 con 33. Hola Armando, ¿cómo estás? Gracias por el pase. Atención, amigos televidentes, porque hay una noticia importante que dar, porque este domingo se realizará la segunda entregatón, la segunda a nivel nacional en todo el país, en el 2024 también me encuentro con el Jefe Nacional de Migraciones en Trujillo, el señor Ismael Iglesias, que nos brindará todos los detalles con respecto a esta importante actividad. Señor Ismael, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, perdón, bienvenidos a Sol TV Noticias. Coméntenos, por favor, esta entregatón que se va a desarrollar este domingo. Jonathan, buenas tardes, gracias por la oportunidad, Sol TV. Efectivamente, este domingo 14 vamos a tener la segunda entregatón. ¿En qué consiste esta entregatón? Es una jornada migratoria abierta para que todos los ciudadanos extranjeros, pendientes de recojo de un carnet de extranjería, de un permiso temporal de permanencia o de un CPP, y que por diversas razones no han podido recogerlo durante todo este tiempo, por falta de cita o por impedimento por su horario de labores, etc. Pueden hacerlo sin cita previa, pueden venir y recoger ese carnet en unos minutos nada más. Además, vamos a contar con el adicional que tenemos una feria migratoria ese día, acá en el parqueo de migraciones, donde nuestros aliados, que son las ONGs y las asociaciones de base, van a brindar diferentes servicios migratorios y de apoyo a los ciudadanos extranjeros. Correcto. ¿Cuántos documentos migratorios se tiene estimado por entregar este domingo? Tenemos pendientes de recojo 7.000 documentos aproximadamente. Esperamos que podamos entregar alrededor de 1.000 a 1.500 documentos ese día y tener diferentes atenciones cerca a 3.500. ¿Y el promedio de cuántas personas indocumentadas, extranjeras, estamos hablando obviamente, existe todavía en Trujillo? Estimamos alrededor de un 15 a 20% de los 100.000 migrantes que existen en la región de la Libertad todavía permanecen sin documentación. No obstante, todavía falta regularizar. En la última etapa, la entrega de carnets culminar, aquellos que se regularizaron el año pasado, el año 2023, dentro de la campaña Regularízate por un país seguro, que van a cumplir sus seis meses de permanencia con el CPP y luego van a poder pasar a una calidad migratoria de residente especial, etc., para poder tener un carnet de extranjería. Correcto. Ya lo sabes, Armando, este domingo se realizará la segunda entregatón aquí en la ciudad de Trujillo. Sí, y otro de los temas que es importante conocer también, Armando, y que nos pueda dar esta información sobre los operativos que se viene dando a cargo de migraciones, cuántos de estos se viene desarrollando durante el estado de emergencia por inseguridad ciudadana. Efectivamente, ya venimos desarrollando 40 operativos en promedio desde el estado de emergencia, que arrojan un promedio de 57 ciudadanos que han sido sancionados con órdenes de salida u órdenes de expulsión. Realizamos constantemente operativos. El año pasado hemos tenido 167 operativos a lo largo del año. Para tener una referencia, en el 2022 fueron 45. El año pasado, 167. Este año ya superamos al 2022 y estamos en franco crecimiento de los operativos de fiscalización migratoria, contribuyendo a la seguridad ciudadana. Otro de los temas que es importante conocerlo, Armando, son la entrega de pasaportes. Sí, efectivamente. La Superintendencia Nacional de Migraciones ha creído por conveniente y promovido una legislación que permita pasar la vigencia del pasaporte de 5 años a 10 años. Entonces tenemos una duplicidad, un 100% de ampliación del tiempo de vigencia del pasaporte. El costo adicional apenas se incrementa en un 21%, de 98.60 soles a 120.90 soles. Pero el pasaporte va a durar el doble. De 5 años pasa a 10 años. Y un dato adicional es con el tema de los ciudadanos que van a viajar a México. Aquellos que tienen pasaje aéreo comprado hasta el 6 de abril y requieran un pasaporte, pueden venir a las oficinas de migraciones a nivel nacional y tramitar sin cita previa su pasaporte. Deben traer el pasaje aéreo, el pago a la tasa al Banco de la Nación, así como su DNI vigente. Con eso se les va a dar todas las facilidades para que ese mismo día puedan ir con su pasaporte a tramitar lo más pronto posible su visa y puedan realizar su viaje. Bien, para finalizar, señor Ismael, con respecto a esta actividad que se realizará el día domingo, el horario de detención para que las personas puedan acudir. Sí, invitamos a todos los ciudadanos extranjeros pendientes de recojo de algún documento que vengan este domingo 14 acá a la sede de la Jefatura Zonal de Migraciones en la organización Los Pinos con Víctor Larco, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. No se olviden que además hay una jornada migratoria abierta con todos nuestros aliados que van a brindar diferentes servicios. Bien, la información que tenemos a esta hora de la tarde, que lo saben, este domingo, ¿no? A partir de las 9 de la mañana se realizará esta segunda entrega para regularizar sus documentos migratorios. Armando, regresamos a estudios, somos Sol TV, siempre primero sin información regional. Muy bien, muchísimas gracias Jonathan por la información. La información que nos brindas es de la Oficina Nacional de Migraciones en Trujillo. Ya lo saben.